¡Adiós! Ya no nos quedaba otra, no se banca la ansiedad de estarnos en rota y hacer un ejercicio para actuar. ¿O qué nos pasa de noche para bailar? ¡Opa! ¡Ya revivió! Pensa la nueva idea, un mensaje para dar, nunca desesperamos otra vida para cantar. Pensa la nueva idea, un mensaje para cantar, nunca desesperamos otra alegría. ¡Y otro carnaval! ¡El nuevo carnaval! ¡En el nuevo carnaval los tablados en el Carrasco, Punta Gorda y los barrios privados! ¡Van a repetir a la distancia social! ¡En el nuevo carnaval no te da una ironía decirles que el gobierno nos basta vacunando! ¡Porque ahora es literal! ¡En el nuevo carnaval vamos a tener que evitar agrios de la acción! ¡En ensayos, festivales y hasta en la noche de pasión! ¡Ya que venimos haciendo ese vistazo desde hace unos 10 años! ¡Aproximado! ¡Las ganas que volvemos a encontrar! ¡Que volvemos a encontrar! ¡Ahhh! ¡Bien aplaudido eso! ¡Que lindo! ¡Que lindo volver a encontrarnos con ustedes para hablar profundamente de lo que nos pasó! ¡Profundante de la palza Federico! ¡Ahí se quiere encontrar el carnaval para hablar lo que les pasa! ¡No, no, no! ¡Vos sabés que estás equivocado! ¡La gente lo que quiere es reflexionar sobre los malos momentos que vivimos! ¡Aunque sea el código de humor! ¡Porque si algo hemos logrado fue la resiliencia permanente del ser humano! ¡Volver a crear! ¡Volver a rediseñarnos! ¡Reinventarnos! ¡Eso está en la tapa del libro! ¡Si toda esa información está en la tapa del libro que no compra nadie! ¡Mucha info! ¡Estoy hablando en serio! ¡Todos hemos cambiado! ¡Sí, de verdad! ¡Ya le hemos cambiado que teníamos un presidente que era casi pelado! ¡Y ahora es peludo! ¡Vos sabés que si se peina para adelante le pongo en la cara! ¡Se ve que hay cosas que por eso no está viendo! ¡Voy a ir el carnaval! ¡Es verdad! ¡Si habremos cambiado que teníamos un presidente de AECU que antes le decían cachete! ¿Y ahora? Highlander ¿Y nosotros? ¿Los aristófanes? ¡Si habremos cambiado los aristófanes! ¡Uff! ¡Cuánto nada! Si antes teníamos un muchacho mansito, tranquilito, bonito ¡Es verdad! ¿Y ahora? Cuatro nacimientos y cinco embarazos Pero bueno, todos estamos cambiando, reinventándonos Tratar de reinventarse En el tiempo de pandemia y nunca derrumbarse Aunque no sea sencillo y afecte en el bolsillo ¡Y en otras partes! ¡Apiémonos! ¡Pas de poder renovar! ¡Busquémonos! ¡Sin miedo al heredad y con memoria! ¡Aunque me esté hundiendo soy protagonista de mi parodia! ¡Juntémonos! 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 ¡Otra vez! ¡Hagámoslo! ¡Ahora mismo y aquí! ¡Sin una historia! ¡Hagámoslo! 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 Sin temor, si eso suena en tres Muy de bueno, pero hay algo que urge Con la gente Hay que abrazarse Con la gente Hay que abrazarse Con la gente Hay que abrazarse Vamos a abrazar Chiquilinas Abracen a un aristófano Si, si, bajá Pueden abrazarse entre ustedes Sin miedo ¿Qué pasa con la gente de la directiva? ¿Nadie le abraza acá a la gente de la directiva? Hay que hacer abrazos Eso, qué lindo Qué lindo Hay que abrazarse A ver a Chichiquito Si se pueden abrazar Por favor, que esa niña Ahí está Qué lindo Nos fuimos Eso Muchísimas gracias De aplausos para ustedes Este es el juego de este año Abrazarnos un rato entre nosotros Y no sabés lo gratificante Que es verlos abrazarse Ay, de verdad Yo ya tengo tortícoli De tanto saludar con la cabeza Decídmelo a mí Que de tanto chocar punitos Tengo los nubillos negros ¿Qué no se dice chocar punitos? ¿Cómo se dice? No, tranqui, tranqui No importa Bueno, la cuestión es Mientras todo el mundo andaba en virtualidad Nuestros compañeros no pararon de abrazarse Tanto que cuatro embarazos Y cinco nacimientos Impresionante Pero bueno La cuestión es esta Que de tanto abrazarse Voyimos a hablar De nuestros nacimientos Que haya mil formas de conectarnos Nada se compara con poder tocarnos Y si bien la pantalla nos pone en frente Darnos un abrazo el calor se siente Y si bien la pantalla nos pone en frente Darnos un abrazo el calor se siente Y si bien la pantalla nos pone en frente Darnos un abrazo el calor se siente Darnos un abrazo el calor se siente Darnos un abrazo el calor se siente Según el diccionario, Gil es una persona poco vivaz o con falta de luces pero también podríamos decir que un gil es una persona que cumple con las reglas que hace siempre lo que tiene que hacer o que se juega su vida por los demás eso muchas veces es sinónimo de gil esta historia comienza un 13 de marzo del 2022 cuando todos pensábamos que estábamos salvados y nos olvidamos que siempre los giles somos giles bueno a ver vecinos si hacemos un poquito de silencio así le podemos explicar por qué estamos aquí con el querido amigo y vecino Fermín Pernasi que como todos sabemos es el mejor de todos nosotros es el que más ha estudiado el que siempre está para dar una mano es el manurrero también bueno adelante Fermín explique bueno vecinas y vecinos como decirles con el amigo Fontana acá hay mi señora Lidia hace como 3 años que venimos pensando en una idea sabemos que las casas de barrio no están del todo bien pero vamos al grano Fermín queremos hacer una cooperativa de viviendas sabemos que estamos en distintas circunstancias pero si nos juntamos podemos salir adelante codo a codo es bueno que en el barrio hay gente tan buena que se preocupa por el prójimo como Jesús lo hizo por los hebreos no querá vieja gastala con la religión ese día en el barrio estábamos todos Carmen una mujer muy religiosa ella tiene un complejo deportivo le puso el título San Gimnasio de Loyola Erika callate y ponete a rezarle yo creo que le rice a San Cayetano también está Erika su hija ella no necesita la plata para tener una casa nueva pero está bueno que forme parte de algo yo yo tengo una pregunta para hacerle también estaban los gómez estos muchachos son una luz yo no entendí mucho de lo que se está hablando pero ¿por qué Jesús le transformaba el agua en vino si ya estaba en hebreo? una luz de bajo consumo ¿no? pero estos muchachos son unos boludos importantes Gómez también está Fontana Fontana es un amigo una persona de bien él es un tipo comprometido con la sociedad y que tiene una gomería y dice que le va a dar mientras que tenga aire lo que vos tenés que entender Gómez que en una cooperativa nadie es más que nadie excepto Mascherano que es Mascherano una cooperativa es como si fuera una torta disculpe no quiero ser atrevido pero no puedo hacer la explicación con otra cosa porque el médico me dijo que no puedo comer cosas dulces y no quiero que me caiga una mala explicación también estaba Medina es un recolector que tiene un ranchito de hace tiempo en el barrio la intendencia le dio unos pesos para que saliera adelante pero él se los guardó y le compró cosas a sus hijos Medina puede quedarse quieto con eso de la torta ¿podemos apurarnos que se quemó la casa de mi primo? ¿ahí donde se origina el fuego? en la prehistoria pienso yo no sé ya no estaba pero ¿qué prehistoria si yo estoy acá? pero orden orden por favor y me quedé sin plantas para copiar el viagra no estoy caliente pero tengo una impotencia Medina por favor puede no pecar más ¿y para qué quiere una caña y un ril? y bueno la caña se la toma y el ril lo hace en el Instagram eso no tiene que podemos volver a lo que estábamos por favor que me quedé sin plata para comprar viaje pero por el amor de Dios no nos dejan ni explicar al hombre a ver sabemos que las casas del barrio están bastante mal pero si ponemos un poquito de plata trabajo y por intercesión de María Santísima podemos tener unas casas bien lindas no 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 yo no estoy de acuerdo ¿en eje? ¿en eje? medina ¿en eje? dejá dejáme tú dejáme en ese debio no guama jamé andré moví anda winni de pín eso lo puede hacer el ril bueno a ver si lo ponemos todo de acuerdo que lo que hoy nos une mañana no se para y claro que se va a parar sin mediado porque no viagra pero Medina dejáme sin incoherencias te voy a matar Ana también estaba el turco. Fontana no estaba de acuerdo con invitarlos, un tipo un poco complicado pero necesitábamos la plata que todos los vecinos puedan poner a ver, a ver, a ver muchachos, a ver que les explico vamos a hacer un fondo común para comprar el terreno, con lo que sobre compramos los materiales para empezar la construcción después le pedimos un préstamo del banco y terminamos la obra. Por lo que sabemos todos tenemos un pesito ahorrado para entrar en el proyecto, ¿verdad? Nosotros acá con el hermano tenemos una platita ahorrada pero teníamos pensado gastarla en una idea revolucionaria ¿Qué idea? Y bueno, van a poner una comida de comida rápida que venda hamburguesa hecha de pop y en vez de tener un payaso va a tener una cantante pop se va a llamar Madonna A ver, a ver la idea no está mal no, 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 capaz que acá en el barrio no funciona son terribles boludos Bueno, nos sumamos al proyecto entonces Bueno, perfecto, entonces si nadie tiene ninguna objeción, vamos por inaugurada la cooperativa de viviendas que soñamos hace tres años Habría que ponerle un nombre Sí, yo digo que el nombre está claro ¡Eh! ¡Madonna! No, hombre Si es una cooperativa de viviendas que se viene soñando desde 2019 ¡COVID-19! ¡Érica! ¡Cállate y dejá que hable a los que saben! ¡Es una gran idea, Érica! Sí, es un muy buen nombre Cooperativa de viviendas COVID-19 Estamos en el mejor momento ¿Qué podría salir mal? Y volvemos a un nuevo bloque de Moliticame la tarde con Viviana Hoy nos acompaña el Farmacia Andrade Farmacia no, Boca Andrade Bueno, Boca, Farmacia, los dos venden drogas Así que seguimos A ver ¿Cómo es eso que usted anda diciendo? ¿Que se viene una crisis para el pueblo? Bueno, yo la verdad que Yo creo que lo de la casa ya había quedado claro En cuanto a la crisis creo que vamos a tener un fuerte golpe porque los que nos prometieron un paraíso y creo que no vamos a tener esa gran oportunidad fiscal Igual sabemos que los que Y volvemos a un nuevo bloque de Moliticame la tarde con Viviana Hoy nos acompaña efectivamente el Farmacia Andrade Farmacia no, Boca Andrade Bueno, Farmacia Boca en los dos venden drogas Así que ahora Contame ¿Qué es eso que andás diciendo? ¿Que se viene una crisis para el pueblo? Bueno, ya ¿O eso es una excusa para justificar que andás evadiendo impuestos en tu casa a la playa? Yo creo que lo de la casa ya había quedado claro En cuanto a la crisis creo que vamos a tener un fuerte golpe porque nos prometieron un paraíso y creo que vamos a tener un gran problema fiscal Igual sabemos que los que terminan pagando son las personas más vulnerables Las mismas que se les echa la culpa de la inseguridad y de las drogas Fuertes declaraciones Bueno, estuve anotando para acá lo que usted dijo y pude anotar Lo de la casa a la playa es un paraíso fiscal hay inseguridad y drogas y la culpa es de los más vulnerables No, 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 yo no dije eso, señorita En el próximo bloque un contacto directo con nuestro queridísimo Luis Pero antes, un consejo comercial Problemas con el alcohol drogas, adicciones Consultá en Clínica Sanguinet Más de 40 años de trayectoria Sanguinet es tiempo de ir dejando Fermín, ¿tenemos toda la plata para ir al banco? No, faltan algunos vecinos todavía no tengo miedo que me cierren ¿El banco? No, el pantalón estoy comiendo Acá sí, le traje la plata acá Esto es un chiste visual Tengo un reloj y arriba le he traído la plata ¿Qué dice? Porque se la traje a su ordenadora Ahí está Medina, acá dice que podés aportar 2.376 dólares ¿No te parece redondear en 2.350? No, imposible, señorita Con todo respeto, pero yo traje 2.376 dólares Ni uno más, ni uno menos Así, redondito Está bien, Medina Vamos con eso Va a cambiar muchas vidas este proyecto Sí, es verdad eso Buenas tardes, don Perlassi ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Acá le traemos dinero para el proyecto ¿Sabe que nos demoramos un poquito? Porque estuvimos por invertir en unos negocios A ver, ¿en cuáles? Un puesto de frutas tropicales Pero no nos iba a dar un mango, ¿sabe? Después una fábrica de pantalones Y nadie se quiso hacer cargo Y después dijimos Vamos con cinto y cartera ¿Y qué pasó? No nos dio el cuero Se decidieron entonces Y bueno, vimos que era lo mejor Para cuidar el techo Bien, bien, bien Bien, Gómez No se van a arrepentir Es importante Muchas gracias por confiar en el proyecto Garmin, acá le traje la plata Bien Muchas gracias ¿Qué le pasa? Espera que hagamos las cosas bien Espero que hagamos las cosas bien Si no confiaste en nosotros Me agarrás tu plata Y te vas por donde viniste No, no Así está bien Solo digo que tengan mucho cuidado Tiene muchas letras Entonces si me olvido Bueno, no, no va a ser difícil Voy al banco si no me cierra Ahí está Tranquilo Sabes que estábamos en casa con Loli Tiene una película Star Wars Y me encanta esa parte que le dice Luke, soy tu padre Y volvemos con más Estamos al aire, señor presidente Gracias, Viviana Pero si no, no le dijo nada a la muchacha Buenas noches, uruguayos Estamos acá, señor presidente Con el oreja Andrade Que nos vino Soy el boca Andrade Bueno, entonces cállese la oreja Y meta boca El señor que se siente Dice que se viene una crisis Para el pueblo Los informes mundiales Dicen que se viene Una tercera ola de la pandemia ¿Qué piensan hacer? Insurfear la cabeza Esa no, soy el boca Andrade Bueno, entonces Cerrá la boca y mete cabeza Sí Le vamos a pedir Como hasta ahora Libertad responsable Pero se pronostica Un gran problema financiero Ay, pero la gente Ya debe de tener plata ahorrada Pero la gente no tiene ni para comer Bueno, es hora entonces Que ya empiecen a ahorrar La boletana que es un ca No, 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 no le permito No le permito No se metan con la gente De la construcción No me saco 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 Pedimos disculpas Por el estertón Andrade ¡Pero el estertón Andrade! Señor presidente Quedaron claras Las consideraciones que hizo Pero se va a quedar Para transmitir Un comunicado importante Y nos vamos A una nueva pausa Pero antes Un consejo comercial Si sos petiso Retacón Si no superás El metro y medio Y trabajás en la intendencia Hacete un regalo En el OT Spa Caro Co Te lo mereces Hacete una caricia Un mimo Caro Co Todo bajo mi manto Es buena Me mandaron a hablar Bienvenido A nuestro banco Señor Bernasi Bien Me dijeron que venga Porque yo tengo que hacer El conocimiento Le da poder Señor Bernasi Si usted lo sabe Está un paso adelante Y tiene ventaja Guzmán ¿Te va a dar algo? ¿Por qué estás haciendo El personaje así? Porque este personaje Es re malo Y vos me dijiste Que era muy bueno componiendo Canciones, Guzmán Canciones ¿Te gusta? Sí, 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 sí Lo llamé para darle Esa ventaja Señor Bernasi Bien Mire, nosotros Tenemos algo Para invertir Venimos con la cooperativa Me dijeron que tenía Que cambiarla A cuenta corriente Usted tiene un monto De dólares muy importantes 125.376 dólares Redondiemos Redondiemos No, no, no Tengo eso 125.376 Así redondito Lo de cada vez Señor Mi banco No va a prestar plata Hasta dentro de mucho tiempo Su única alternativa es Pasar los dólares A una cuenta Corredente No sé Tendría que hablar Con mis compañeros De la cooperativa No, señor Bernasi Tiene que hacerlo Ahora Espero que hagan las cosas bien El conocimiento Le da poder Acuérdese Hoy es su última oportunidad Es lo mejor Para cuidar el techo Si no cambia los dólares A una cuenta corriente Va a perder la posibilidad Del préstamo Perdasi Cuidaremos cada pesito De cada vecino Anímese No sé No sé Y ya ves que encontré Una empresa Que hacía pabellones patrios En el acto Y le dije En realidad Que no me servía Porque yo lo precisaba Para antes del acto Y volvemos al último bloque Corralito en nuestro país Son salles del oficio Gracias, señor presidente Y queremos informar Empresas públicas Y vamos a todos los ministerios Caletería Keder El mejor Haciendo los mandados No puede ser Claro El conocimiento Poder Si estás un paso adelante Tenés el poder Bernie ¿Qué hiciste? Me cagaste Pero escapará Mi plata no la tengo más Sí, sí, turco No seas más Te cargo de esto Raja de acá, turco Raja de acá Porque te vuelo la cabeza Cagaron a un país entero Y a vos solo Te importa lo tuyo Dale Raja de acá ¿Te das cuenta Lo que nos pasó? Pero no es culpa tuya, Fermín No es culpa mía Pero Tenemos que hablar, Fermín Sí, ya sé lo que pasó No, no sabés todo lo que pasó En el banco trabaja mi prima La suya ¿La que limpia? No, si es suya No limpia Ah, pero vos sos un poquito boludo Y ni escuchar una cosa, Fermín Mi prima dice que esto ya se sabía Que se venía a venir Y que un tipo Un tal Manzi Se llevó toda la guita del banco La nuestra Y la de todo el mundo Manzi Ese fue el que me pidió Que cambiara la guita Lo voy a agarrar Vamos hasta el banco Subite la camioneta Vamos a ver Y se fueron al banco A pelear por lo suyo Vieron puertas cerradas Y tremendo barullo Y le agritó enojada No nos iremos sin nada El pueblo sigue luchando Y Fermín contestó cantando Yo soy actor, yo no canto, no Pero esta se me ha cantado Y el principal es Fermín Pero en la peli no canta David Hay que traer un fantástico Cabe este personaje Y una actriz que acompañe Pa' seguir este viaje Yo subí este vehículo Quiero morir Y no hacer este relículo Y no el hielo renojados Sin la plata abrumados Hoy su vida es todo un amor Y nada puede ser peor Ese man si nos cagó No te das cuenta Lo que el tipo nos hizo Si yo no llego a agarrar Pero papá No te puedo más No ven en la peli no se acuerda No, pero bueno Que entendés Siempre pasa lo mismo Nos agarran de giles a nosotros Seríamos solo un proyecto Para armar Hoy su vida es todo un café Y me enfrenté un camión Como fin con mi muerte Si estamos cantando Eso no será posible Hay que hacerla bailando Yo conseguí a estos dos Que nos estaban cambiando Ellos serán la pareja Que salga del auto Volando ¡Suscríbete al canal! Miren tiempo hasta ahí Porque hay una posibilidad de cortemos la prueba Vamos a hacer una escena más igual, por la duda Yo estoy acostado, medio muerto Y esto, miren esas cosas Que te ponen cuando ¿Cuántos, 27? 25, 44 Ahora, 26 Miren esas cosas Cuando fueron papás que te visten De una cosa ahí Solamente ahí, en ese momento O bueno, capaz que al que operaron También le pusieron eso A mí cuando tuve a los guris Bueno, tengo eso Era importante la explicación, chiquilés A eso que soy un tarado Cuando me coso de vuelta Papá Hijo, ¿qué haces acá? ¿Cómo no voy a venir papá con lo que pasó? Pero mi amor, ¿qué dijo tu madre cuando te vio? Vos tenés que encargarte de tus cosas Papá, mamita ¿Qué? Se fue ¿Qué le dieron el alto a mamá? No, no, no ¿Qué? Quiero decir que mamá se peló Pero sí, dije que tenía malas puntas Pero debía raparse No, no, no ¿Qué? La quedó ¿Qué tal cuándo? La escondida Acá En la vida Tu madre es extrema, ¿eh? Disculpe, Berlási Mi respeto Por la que canta bien ¿Quién? La afinada Lo siento mucho, Fermín ¿Ustedes me están diciendo que Lidia? ¿Y por qué no me dijiste nada, pelotudo? Manuel, el dedito Manuel, Manuel, el dedo Porque si no La gente piensa que Disculpe, Fermín Quizá no sea el momento apropiado Pero tenemos información De dónde está nuestra plata ¿Sabes qué? No me interesa Yo no pienso seguir adelante con esto No, pero papá Tengo una idea yo Ay, habrá que rezarle a San Jacinto ¿Qué pasó? Si tuviera una monedita a dos pesos Ya sé dónde ponerla Medina se enteró de algo muy importante ¿Qué pasó? Mi primo es albañil Y parece que ese man sí le pidió Que hiciera un cuarto de concreto bajo tierra Parece que quiero guardar Una colección de gatos De porcelana valiosísima Ahí hay gato encerrado Y ese Dale, dale, dale Es evidente, Fermín ¿Quién va a llevar la...? Perdón ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Es evidente, Fermín El tipo sabía a la que se venía Por eso manda a construir esa habitación Para meter toda la plata ahí ¿Quién va a ser tan boludo Y llevar la plata en banco? ¿Sabe lo que pienso? Que ustedes están todos muy paranoicos Eso pienso Papá, papá, para mí tienen razón Ay, por el amor de San Javier ¿Qué pasó? Perlazi ¿Usted se dio cuenta Que eso que tiene puesto No le cubre la espalda completa? Dejalo que no una vez Quiera hacerlo un homenaje al cachete Tenemos que ir a esa chacra A recuperar nuestra plata No cuenten conmigo Porque ahí está la plata nuestra Y la del turco Esa Tiene razón la chiquilina Debe estar muy bien Deben tener la mejor alarma La más sofisticada del mundo Pero ¿sabe qué? Yo no pienso ir ¿Y si le cortamos la luz? Yo tengo una idea Para averiguar bien la plata No cuenten conmigo Está bien Vámonos No, esperen No, esperen Vámonos No, 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 no Esperen Mamá hubiera querido Que siguiéramos Por la plata de los vecinos Codo a codo Como decía ella Vámonos No, esperen Está bien Me convencieron Vamos a ir a buscar nuestra plata Así es que se convence a la gente En carnaval Rápido Porque se le prende la roja Si no Tapate Tapate Que con esas rayuelas Seguro llegamos hasta el 100 Y ahí sí terminaría La prueba de misión Que vayan a saber Pueden aplaudir ¿Eh? Con todas las pavadas Muchas gracias